Bienvenidos a Bienestar Financiero, el podcast de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Un diálogo abierto sobre lo que necesitas saber para lograr tu bienestar financiero y el de tu familia. Comportamientos de ahorro, inversión, planificación y un buen manejo del crédito. Comenzamos. Nos encontramos una vez más. Gracias por estar con nosotros el día de hoy para tratar un tema muy, muy interesante. Es la información sobre el registro de datos crediticios. Este documento que en alguna parte de la historia fue vinculante para obtener un crédito en una entidad financiera, pero ahora por suerte ya no. Profundizamos sobre este tema con María Belén Mora. Ella es Intendente General. María Belén, buenos días. Bienvenida. Anita Gabriela, muy buenos días. Y todas las personas que nos escuchan, gracias por la invitación. Cuéntanos, por favor, qué es el registro de datos crediticios, María Belén. Bueno, Anita, el registro de datos crediticios es un documento que refleja el comportamiento de pagos de las personas frente a las obligaciones contraídas. Visualiza las operaciones vigentes, vencidas o canceladas de los tres últimos años. Ok. ¿Y para qué nos sirve este registro de datos crediticios? Lo que nos sirve de este registro de datos crediticios es saber qué tan buen pagador eres con tus deudas. Ok. ¿Y de dónde recaban ustedes la información para esta documentación? ¿Cuáles son las fuentes de información que se reflejan en este documento? Bueno, nosotros recopilamos la información de las entidades del Sistema Financiero Nacional, tanto bancos públicos, bancos privados, cooperativas y mutualistas, y también del Banco del Instituto de Seguridad Social. Ahora, la consulta es, ¿esto como es un historial se puede eliminar? Es decir, ¿se puede eliminar el registro de datos crediticios? No, no, Anita. No se puede eliminar el registro de datos crediticios. Se guarda como información histórica, cronológica, del endeudamiento y pago de los usuarios financieros y permanecerá en la base de datos durante el lapso de tres años. Otra cosa muy importante, Anita, para todos nuestros amigos que nos escuchan. Sabemos por información del mismo medio que hay estafadores que te indican que pueden eliminar tu bulo de información. Y no es verdad. No te dejes engañar porque eso es mentira. Ok. Entiendo que esta información se queda durante un lapso de tres años, pero ¿ustedes cada cuánto tiempo la actualizan? Bueno, la actualizamos mensualmente. O sea, vamos actualizando los pagos. Es decir, si tú tienes una deuda en enero, pero ya la pagas y te estás atrasando por tres meses, digamos, y ya la pagas en marzo, ya en abril del mes posterior, te refleja que tienes cancelada esa deuda. Ok. ¿Y qué pasa luego de esos tres años con esa información, María Belén? Bueno, se actualiza el buro de información crediticia. Es decir, si tú pides el día de hoy, te va a aparecer 2022, 2024. Pero si tú ya lo pides el siguiente año, no que se elimine el 2022, sino que se actualiza 2023, 2024 y 2025. Ok. Porque es una información histórica. Ahora entiendo que en este documento hay una puntuación o una calificación para que nos entiendan nuestros amigos que nos están escuchando. Cuéntanos, por favor, ¿qué es la puntuación crediticia? La puntuación crediticia proviene de un modelo matemático crediticio que se utiliza para predecir la probabilidad de que un cliente pague o no puntualmente sus obligaciones crediticias. Es decir, es como una calificación, ¿as o así? Sí, es una calificación y tiene un máximo de mil puntos. O sea, si tenemos mil es como un 20 sobre 20. Exacto. Ok. ¿Y hasta cuándo, hasta qué calificación, digamos, María Belén, según tu criterio, es como aceptable o es adecuado tener? Bueno, a mi criterio es hasta 800. 800 sería que un buen nivel, sí. O sea, te atrasas un mes, como a cualquier persona le puede pasar, pero menos 800 ya tienes como un problema de pago. María Belén, ¿cómo podemos obtener este tipo de registro? Entiendo que la superintendencia de bancos tiene varios canales. ¿Cómo puedo obtener y cómo puedo acceder sobre todo al registro de datos crediticios? Sí, claro. Tenemos dos canales en la superintendencia de bancos, tanto el presencial como el virtual. Te voy a explicar ahorita lo que es el presencial. El presencial, tienes que, tenemos tres oficinas a nivel nacional, en Guayaquil, en Quito, en Puerto Viejo y en Cuenca. Cuatro, perdón. Entonces, tú te puedes acercar, pero previo a ello tienes que ingresar a la página de superintendencia de bancos www.superbancos.gov.es en el cual tienes que descargarte el formulario de uso de medios electrónicos. Entonces, lo firmas y presentas con tu cédula físicamente. Las personas que están en venta niña te van a ayudar amablemente en el cual te van a solicitar que creas un usuario, creas una contraseña y con eso activas como que la opción ya de bajar tu muro de información crediticia. Y después de ese tema, es una única sola vez y ahí lo puedes volver a descargar. Solo para recopilar, ingresamos a www.superbancos.gov.es, descargamos el formulario, lo firmamos y en conjunto con una copia de la cédula, nos acercamos físicamente a las oficinas de la superintendencia. Muy bien. También podemos obtener este certificado de manera virtual. Cuéntanos, por favor, cómo lo hacemos. Claro, Anita. Si tú no puedes realizar el trámite en las oficinas de esta superintendencia, puedes realizar la activación de tu cuenta enviando un correo a atenciónquito2 arroba superbancos.gov.es adjuntando la siguiente información. En el correo electrónico, debes digitar tu nombre, apellido completo, tu número de cédula y fotografía del formulario de uso de medios electrónicos firmado por el tícula. Ojo, debe ser con el ferrográfico de color azul y no en formato PDF. Además, la fotografía del solicitante con la cédula de identidad, tipo, hace un selfie para corroborar tu identificación y digitas el correo electrónico en donde te va a llegar la activación de tu usuario. Ok, solo para recapitular es enviar toda esta información que nos acaba de detallar María Belén a atenciónquito2 arroba superbancos.gov.es. Ahora, si necesitamos información crediticia un poco más detallada, ¿a dónde podemos ir? Porque, claro, obviamente el certificado que obtenemos de la superintendencia es completo, pero según el requerimiento de nuestros usuarios puede haber requerimientos más profundos, digamos, ¿a dónde podemos ir? Claro, Anita, si necesitas información crediticia mucho más detallada, que incluya las obligaciones contraídas en el sector comercial, así como cuando vamos a comprar ropa o electrodomésticos, puedes hacerlo a través de las compañías autorizadas para brindar el servicio de registro de datos crediticios que se llaman buró de crédito. ¿Privadas? Sí, claro, privadas. Son calificadas por la superintendencia de bancos y actualmente tenemos tres calificadas que son Equifax, Avalburo y RedClick. ¿Y ellos, este certificado, digamos, con más detalle, ¿tiene costo? Sí tiene un costo. Cabe aclarar, amigos que nos escuchan, en la superintendencia de bancos no tiene ningún costo y también en estas compañías tampoco tienen un costo. Sin embargo, si usted necesita que hagan un estudio de cómo es tu perfil, sí tiene un costo, es adicional, es información adicional de 10 dólares aproximados, me prometo. Ok, o sea que uno depende de esta información, María Belén, y corréjeme ahí si estoy mal, ¿dependemos de esta información, de este certificado para que me den un crédito? ¿Las entidades bancarias toman en cuenta esto como un requisito fundamental o no? Bueno, la verdad, Anita, no debería ser vinculante para otorgar un crédito, sin embargo, sí tiene un peso considerativo para las entidades. Entonces, recordemos que cada entidad mantiene sus propias políticas y manuales, en el cual hacen su propio análisis, porque puede tener ciertas otras características que no están incluidas en este registro de datos crediticios. Te verifican lo que es el nivel de endeudamiento, la solvencia económica, la capacidad de pago, el carácter de pago y también, muy importante, las garantías. Claro, o sea, si bien no es vinculante, sí es un referente, exacto, ¿no? Tanto para nosotros como para las entidades financieras. Muy bien, muchísimas gracias, María Belén. Creo que hemos solventado algunas dudas que teníamos alrededor de este tema y quisiera cerrar con tu recomendación para nuestros oyentes sobre cómo mantener un correcto historial crediticio. Claro, Anita, para cerrar, yo recomiendo planificar tus gastos, elabora un presupuesto, no gastes más de los que ganas, paga a tiempo tus deudas. Y algo muy importante, igual quisiera volver a recordar que no se puede eliminar el registro de datos crediticios, el buro de información crediticias, no te dejes engañar por los estafadores que están por ahí y que te quieren cobrar por realizar este tema. Ok. Muchísimas gracias, mi estimada María Belén. Nada más recordar que usted puede obtener este documento en línea ingresando a www.superbancos.gov.es. Gracias a usted, señor, señora, que ha tenido la amabilidad de escucharnos el día de hoy. Estamos a su servicio y realmente nos encanta. Nos vemos en el siguiente capítulo por su bienestar financiero. Chao, María Belén. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Superintendencia de Bancos Ecuador y en nuestra página web como www.superbancos.gov.es. Control, supervisión y transparencia.